La primera conferencia, la cual la va a dictar la doctora Paola Brachy. La doctora Paola Brachy obtuvo el máster en química industrial en 2011, en el Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Naturales de la Universidad de Nápoles, Federico II. En marzo de 2012 ganó el procedimiento de selección para el reclutamiento de jóvenes científicos graduados en el Departamento de Química, Materiales e Ingeniería Industrial de la Universidad de Nápoles, Federico II. Dentro del proyecto de investigación PON, termodinámica solar con almacenamiento sólido. En 2016 se le otorgó el grado de doctora por la tesis Torrefacción de Lechos Fluizados de Residuos Agroindustriales, el caso de estudio de los residuos de la región de Campania, Italia. En la actualidad trabaja como investigadora postdoctorante del Instituto de Investigación sobre Combustión del Consejo Nacional de Investigación y ha sido revisor de diversas revistas internacionales relevantes para los campos de ingeniería y ha dictado diversas conferencias internacionales. Obtuvo el premio para el cartel, co-gasificación de plástico y biomasa en reactor de lecho fluidizado, presentado en el Congreso Internacional de Avances en el Producto y Proceso de la Industria del Embalaje en Nápoles, Italia. Ha sido supervisora de diversas tesis de licenciatura y maestría en Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Salerno. De igual forma es autora de 11 publicaciones en revistas EASY en el campo de Ingeniería Química y la Energía. Actualmente sus principales actividades y responsabilidades de investigación se centran en los siguientes temas. Tratamiento termoquímico, es decir, procesos de torrefacción y gasificación de residuos de biomasa. Modelado matemático de procesos termoquímicos. Fluidización, mezcla y segregación en lechos fluidizados de gas sólido que contienen biomasa. Métodos isoconversionales para el análisis cinético de la descomposición térmica de sólidos. La conferencia que nos va a dictar la doctora el día de hoy, lleva por título The Role of the Refactation as an Effective Biomass Pretreatment Road to Expand BioNRDUse in the Context of Global Warming. Entonces, le damos un aplauso por favor a la doctora. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Este es el primer momento para mí de venir fuera de Europa de Italia. Y me siento muy feliz de venir a la maravillosa ciudad de México. Pero déjame decirles que es un honor estar exactamente aquí y que me hayan invitado para darles la presentación en esta ocasión. Me gustaría darle un agradecimiento especial al comité organizador de este evento y de esta conferencia, especialmente a la señorita Jacobo Estrada por toda su ayuda para este evento. Y también al doctor Emilio del Instituto Mexicano por haber apoyado mi participación en este evento. Yo vengo de Naples, que está en la región de la campaña en Italia, como pueden ver en el mapa. Aquí pueden ver algo de lo que pueden encontrar. Estas son imágenes de Google, pero las imágenes muestran diferentes cosas como los panoramas, algunos lugares y la comida. Aquí dice un poco lo que he hecho. Ahorita estoy como investigadora postdoctoral. Y bueno, déjenme comenzar a hablarles un poquito de mi instituto. El instituto en el que yo trabajo se apoya en la investigación técnica y científica. Está organizado en siete departamentos que incluyen 106 institutos de investigación. Lo pueden ver en el mapa. Están esparcidos en toda Italia. En el que yo trabajo es uno de los 20 institutos que hablan de la tecnología de transporte, energía y ingeniería. El Instituto de Investigación en Combustión o IRC es un instituto que tiene 72 personas. Como tres cuartos. Discúlpenme. Como tres cuartos de las personas que trabajan ahí son trabajadores permanentes. El otro cuarto son personas que trabajan ahí con la beca o que están haciendo nada más una investigación específica. Básicamente nos enfocamos en diferentes temas en el área de energía, ambiente, seguridad y materia prima. Esto involucra el desarrollo e implementación de la tecnología de diferentes procesos para la generación de diferentes energías y principalmente de recursos renovables. Y también nosotros trabajamos con cuestiones de la biomasa. Incluye el desarrollo de prototipos, protocolos y modelos predictivos para el análisis y mitigación de riesgos asociados con la explosión, incendios y liberación de sustancias tóxicas. También nos enfocamos en el desarrollo de catalizadores avanzados y materiales para un proceso de intensificación y química sustentable. Además estudiamos diferentes mecanismos de formación de contaminantes y buscamos nuevas herramientas para monitorear la liberación de contaminantes, de la gasificación y los procesos de combustión. Tenemos diferentes laboratorios y compartimos tecnologías avanzadas. También diferente equipo de diagnóstico para diferentes temas de interés. En particular podemos hablar del laboratorio de análisis térmico, el laboratorio de caracterización física de sólidos, el laboratorio de análisis elemental, el de espectroscopía, cromatografía y microscopía. La instalación experimental más importante disponible en el instituto habla de cuestiones de combustión. Tenemos diferentes áreas, una por ejemplo que habla de alta presión para combustibles líquidos, otros tratan con la oxidación y diferentes temas. Básicamente tratamos de entender la caracterización de diferentes cuestiones sólidas, líquidas y en gas. También tratamos de trabajar con diferentes catalizadores para estudiar la conversión catalítica del óxido de nitrógeno, la de los combustibles y la oxidación de biocarbonos. También tenemos un laboratorio que nos ayuda con los reactores de los lechos fluidizados en diferentes estaciones. Este es el marco de las actividades que yo hago todos los días. Básicamente se enfocan en el tratamiento de torrefacción para la biomasa. Todo lo que tiene que ver en atmósferas inertes y oxidativas. También los aspectos de proceso e integración sistemática del tratamiento de torrefacción de biomasa. La segregación y fluidización de las mezclas binarias. Los métodos isoconversionales del análisis cinético de la biomasa. Y por último, la gasificación de la biomasa lignocerulósica y el residuo. El enfoque de mi conversación el día de hoy tiene que ver con la torrefacción. Vamos a hablar de cómo se puede utilizar como pretratamiento de biomasa en el contexto del calentamiento global. Lo voy a dividir en tres partes. En la primera parte voy a darles un contexto acerca del calentamiento global y los efectos de gas invernadero. En la segunda sección voy a describir el papel de los recursos de biomasa y la carbonización. Y por último, en la tercera parte, vamos a hablar de un panorama general acerca de la torrefacción de biomasa, concentrándonos en un aspecto que todavía tenemos que abordar para desarrollar una mejor tecnología de torreificación. En este contexto les voy a dar un contexto breve de unos proyectos que nosotros realizamos recientemente, que se enfocan en diferentes residuos en la región de campaña. Pero bueno, avancemos al primer punto. El calentamiento global es el problema más importante del siglo XXI. Muchos científicos han estado contribuyendo y siguen contribuyendo a estos estudios que confirman que nuestro planeta se está calentando. Hay investigaciones del cambio climático y seguramente ustedes van a leer de diferentes anomalías. Todo esto nos presenta una diferencia entre la temperatura que tenemos hoy, la temperatura real y eso nos da la anomalía. La anomalía nos ayuda a entender información de temperaturas y de cambio climático. Tenemos una descripción específica, como les digo, de la que tenemos hoy, la que debería ser la general y eso nos ayuda a hacer análisis. La anomalía ha sido constante, aunque la temperatura real en las diferentes regiones es diferente. En otras palabras, las anomalías de temperatura nos pueden decir información sobre la temperatura en un área grande y no solamente en un lugar específico en donde se mide. Esta diapositiva nos muestra la tendencia de la anomalía de temperatura que se ha detectado desde finales de 1880 hasta los primeros años del 2000. Aquí podemos ver cómo va cambiando en los periodos y podemos ver especialmente que está baja del 80 a 1920. Después en el 50-70 se niveló un poco, pero la anomalía de temperatura ha aumentado significativamente a partir de 1980. La línea roja que se obtuvo en 11 años muestra que la temperatura global ha aumentado de 0.18 grados centígrados de 1970. La azul son promedios anuales y nos muestran también una tendencia que nos ayuda a ver cómo ha cambiado el promedio de temperatura anual desde el promedio hasta lo que tenemos hoy en día. En la última década, la temperatura ha llegado a los niveles más altos jamás registrados, especialmente en 2016, ahí es cuando tenemos el récord. Y se ha debido al fenómeno del niño, que es un fenómeno natural que ocurre de vez en cuando. Y este fenómeno afectó el promedio de la temperatura en muchos lugares, todo como consecuencia del calentamiento de áreas tropicales y del Pacífico. Por ahí del 2017 ya podemos ver que estamos parecido que el año pasado. Esto confirma que el planeta continúa calentándose. Tenemos información de monitoreo de la NASA, en donde podemos ver que la mayoría del mundo está experimentando temperaturas más altas de lo normal, especialmente en este último invierno. Hay un análisis mensual que se hace por la NASA y se muestra que marzo de 2017 fue el segundo peor marzo en más de 100 años. La temperatura de marzo de 2017 fue como de 1.37 grados centígrados más allá del punto normal. Esto tomando en cuenta el fenómeno del niño. O sea, en el 2016 hubo el niño y este año estuvimos nada más muy poquitito por debajo. Aquí tenemos las temperaturas del mapa global de marzo de 2017. Vemos que casi todo se concentra en el polo. Especialmente en la región polar norte, la temperatura fue de 4 a 12 grados centígrados de aumento, especialmente en la parte siberiana y del norte de Rusia. En la Antártica también tenemos un rango de 2 grados centígrados superior a lo que teníamos antes. Se han necesitado más de 20 años para entender que la gente está causando este calentamiento, especialmente todo lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Son gases que estamos emitiendo y no estamos pudiendo solucionar. Esto nos puede afectar en cuanto al agua, metano, dióxido de carbono, etc. Los gases de efecto invernadero recibieron ese nombre, pero son un efecto natural que ocurren cuando el gas atmosférico baja la energía radiante del sol y no lo puede liberar, así que el planeta se queda caliente. ¿Cómo funciona el efecto invernadero? Todos los días el sol irradia energía hacia el espacio y pasa por un espectro. La mayoría de la energía radiante del sol se concentra en una parte visible y no visible del espectro. Esto incluye radiación infrarroja y ultravioleta. Como un 90% de la energía radiante del sol que entra se refleja de vuelta a la atmósfera. Esto causa partículas atmosféricas y que se afecta la superficie. Generalmente pasa a la atmósfera como luz visible, pero esto puede afectar diferentes componentes de la atmósfera. Tenemos, como les digo, la radiación ultravioleta, pero la verdad es que mucha de esta radiación es transparente a la luz normal. Entra la luz visible y se convierte en calor. Se irradia de vuelta a la atmósfera generalmente como radiación infrarroja. Aquí lo pueden ver en la imagen. Esto que sale se transfiere a la atmósfera exterior, pero muchas veces absorbido por las moléculas de gas invernadero y se refleja nuevamente a la superficie de la Tierra. Quiere decir que se calienta más que como se calentaría si no hubieran gases de efecto invernadero. Este mecanismo de intercambio entre la superficie y la atmósfera podría dar temperaturas normales en condiciones normales, como de 15 grados Celsius. Pero tenemos los gases de efecto invernadero y por eso estamos sufriendo este aumento de temperaturas. Tal vez si no tuviéramos lo que necesitamos, no podríamos vivir, pero ya nos estamos excediendo. Hay radiación que es absorbida por los gases de efecto invernadero. Y como resultado hay un calentamiento extra de la atmósfera, de la superficie de la Tierra. Y eso es lo que conocemos como el efecto de gas invernadero. La gráfica que vemos en la diapositiva muestra que hasta la revolución industrial del siglo XVIII, la concentración atmosférica del gas de efecto invernadero no había excedido el nivel ideal de 280 partes por millón de dióxido de carbono, 790 ppb de metano y 260 ppm de óxido nitroso. Pero después de la revolución industrial, podemos ver cómo aumentaron las partículas y la acumulación. Todo se debe a las actividades y a la deforestación. Ahí es cuando comenzamos a acumular gases de efecto invernadero que fueron malignos para nuestro ambiente. Hubo un aumento drástico en la emisión de dióxido de carbono. Hemos reconocido como científicos que esto causa mucho el aumento de la tendencia del calentamiento global. Las emisiones de dióxido de carbono, de combustión, de gases o productos fósiles, desde 1860 empezó a aumentar, pero ha aumentado particularmente rápido desde 1980. Estas emisiones han aumentado un 44% desde el principio de la revolución industrial, llegando a 277 en 1750, a 280 en 1860 y 395 en 2013. La información también muestra que desde 2013 la cantidad de dióxido de carbono que está siendo emitido ha aumentado muchísimo. Probablemente se debe a las bajas emisiones de combustión de carbono, pero el nivel de emisiones de dióxido de carbono continúa creciendo. Bueno, aquí tenemos una concentración de 400 ppm y como lo muestra la animación, las emisiones de dióxido de carbono van a ir aumentando. Han subido a 400 ppm por primera vez en mayo de 2013 y se quedó mucho tiempo. Hasta noviembre de 2013. Los científicos confirman que la tendencia de calentamiento global que está siendo causada por la emisión de los gases de efecto invernadero, en particular del dióxido de carbono durante el uso de fósiles para generación de energía, el problema nada más lo vamos a poder evitar si hacemos cambios grandes e importantes. Estos cambios son necesarios para garantizar energía sustentable, para tener buena economía. La verdad es que las fuentes fósiles además son cada vez más difíciles de encontrar, de extraer y son más caras. Hay diferentes opciones de mitigación que ya están disponibles para bajar las emisiones de gases de invernadero. Como se ve en esta diapositiva, algunas cosas de mitigación incluyen buscar diferentes fuentes de energía, tener más bosques, tratar de eliminar el dióxido de carbono que ya tenemos en la atmósfera. Tenemos que tener mejores tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Tenemos que tener además medidas de conservación y eficiencia energética. Aquí estamos tratando de bajar el consumo de energía en general para disminuir las emisiones. Cuando hablamos de conservación de energía, estamos hablando de reducir el servicio. Y cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de ahorrar energía, pero mantener el mismo nivel de servicio. Por ejemplo, si apagamos la luz, cuando nos vamos del salón, estamos en la conservación energética. Pero si reemplazamos los focos por unos focos que ahorran energía, entonces estamos modificando tal vez el 20% de la energía. Aquí estamos ahorrando y ahí estamos participando en la eficiencia energética. Se están buscando diferentes tecnologías para capturar como el 90% del dióxido de carbono que se libera. Cuando hablamos de la tecnología de carbono en cuanto a la captura y almacenamiento, hablamos de separar las emisiones en el uso de combustibles fósiles. No sé, hay diferentes enfoques para hacerlo. Tal vez la captura de precombustión, postcombustión y algún otro tipo de combustión que nos puede ayudar. Finalmente, la energía renovable es muy importante. Tenemos que entender qué espectro de tecnología vamos a producir para tener energía eólica, solar, de biomasa, etc. Esta es una de las herramientas más efectivas que jamás vamos a encontrar contra el almacenamiento global, porque nos pueden dar muy buena contribución a la carbonización de nuestro sistema energético, especialmente por algunas características de la biomasa. La biomasa es considerada como el recurso con mayor potencial de reemplazar los combustibles fósiles a corto y mediano plazo. La biomasa está disponible en cualquier lugar de la Tierra. Puede estar en forma de materia prima y también en diferentes actividades como la agricultura. Es un combustible muy importante después del carbono en todo el mundo. Es más importante que el gas. Almacena la energía solar que recibe del sol, todo por medio de un proceso de fotosíntesis. La clorofila captura la energía solar y convierte el dióxido de carbono en oxígeno y en hidrocarburos. Generalmente se considera como un recurso renovable porque la biomasa puede utilizarse como combustible en un periodo corto de tiempo. La biomasa es una fuente de energía renovable, como les digo. De hecho, mientras los otros recursos renovables nada más producen calor y energía, la biomasa puede ser convertida en muchas cosas como en calor, en energía y en muchas otras cosas. Es considerada como un combustible muy bueno. Acuérdense que, como les digo, hace un balance en el dióxido de carbono que absorbe y lo convierte en alguna otra cosa. Es útil, pero no es intermitente. Hay muchas otras fuentes que son intermitentes, tal vez la solar u otras, pero esta no. Esta puede continuamente tener una producción de energía y de calor y después esto que se libera se puede almacenar, se puede cambiar completamente la demanda, la oferta, se puede almacenar, se puede transportar. La verdad es que proporciona muchas ventajas. La biomasa puede ser utilizada para producir calor y energía de manera fácil y simplemente hacen la conversión de los combustibles fósiles. Todas estas características hacen que la biomasa sea muy importante para la carbonización a mediano y corto plazo. Claro que hay muchos retos que se relacionan con la calidad de los recursos de biomasa. Estos retos siguen presentes y todavía tenemos que sobrepasarlos para tener una mejor generación. La biomasa tiene contenido energético más bajo en comparación con los combustibles fósiles y es consecuencia principalmente de su contenido energético más bajo. Aquí tenemos información de qué biomasa se necesita para tener la misma cantidad de energía que se requiere de otros combustibles fósiles. La biomasa es un material ligero, quiere decir que el volumen de biomasa a utilizar es mucho menor que el que se necesita de combustibles fósiles. Eso es bueno porque nos puede ayudar en la parte de logística como en el almacenamiento, transporte, etc. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra, por ejemplo, la densidad del carbono que es de 700 kilogramos por metro cúbico y la densidad, por ejemplo, del heno es casi cero. Por eso no nada más es económicamente factible hacer un transporte, sino que además es mucho más fácil. La biomasa no se puede guardar fuera de algún lugar de almacenamiento, o sea, no en un lugar sin techo, porque se puede biodegradar. Es un material fibroso y contiene alto contenido de humedad. El material fibroso no nada más aumenta los costos, sino que además es difícil entender las partículas finas. Pero en el caso de la biomasa, todo esto es muy bueno, es muy fácil. Se puede trabajar en alguna planta, incluso que sea pequeña. Como les digo, tiene material fibroso y además tiene contenido alto de humedad, arriba de 30 grados centígrados. La verdad es que puede aguantar cualquier tipo de clima casi. Puede dar eficiencia completa para una planta y generalmente es muy útil si lo utilizamos en combinación de un boiler o una caldera. Hay que tener el costo de conversión. Pero además de reducir el valor calorífico de la biomasa, la presencia de la humedad también determina el aumento del costo de logística, especialmente en el transporte y almacenamiento. Estos pueden ser factores que afectan el margen de rentabilidad en la planta. Tenemos que entender cuáles son las mejoras que nos puede dar. Tenemos que entender su contenido de oxígeno y su comportamiento hidrofílico. La biomasa, debido a su comportamiento, puede guardar mucha humedad y si no la manejamos bien, se puede descomponer. Todas estas son características de la biomasa y se pueden utilizar a grandes escalas para tener una mejor eficiencia. Pero es necesario entender cómo utilizar la biomasa para mejorar sus propiedades físicas y químicas como combustible. La torrefacción es un tratamiento relativamente nuevo. Lo hemos estado utilizando principalmente en los últimos 10 años. Es un método factible para mejorar lo que tenemos y para tener un almacenamiento y un transporte más fácil. La verdad es que se ha vuelto muy atractivo. La torrefacción es un proceso que convierte material a un material menos fibroso y que sea estable químicamente. Este material ya convertido puede ser utilizado para aplicaciones de combustión, tanto residenciales como industriales. El proceso tiene el potencial de expandir la generación de energía de biomasa. Se hizo un estudio de Science Direct, tomando información de diferentes estudios y ya se vio que en la última década la torrefacción ha aumentado muchísimo. Además de la investigación, nada más había una publicación en 2004 y ya tenemos casi 300 en el 2016. Hablo de las publicaciones acerca del tema. Aunque la torrefacción todavía no está completamente disponible, ya se está haciendo mucha investigación. Ya hay muchas inversiones involucradas y por eso se piensa que la tecnología va a ser una muy, muy buena forma de hacer cambios y se va a poder utilizar a finales de la década. La torrefacción es un tratamiento termoquímico. Se tiene una temperatura de 200 y 300 grados centígrados. Se caracteriza por un tiempo de residencia de 10 a 60 minutos. Ese es generalmente el rango dependiendo de la temperatura. Bajo estas condiciones, las propiedades de la biomasa mejoran, incluyendo todo lo que hace con el metano, el dióxido de carbono. Todo se hace y el último producto generalmente es sólido. Me gustaría señalar que a pesar de que el producto de interés en el tratamiento de torrefacción de biomasa es el sólido, actualmente se le está dando énfasis a entender la composición química de las corrientes volátiles, porque es un tema de interés para la operación del proceso, especialmente para evitar la generación de residuos y también para la optimización del proceso. Todo introduciendo mejores corrientes al proceso y también ayuda para la producción de químicos verdes, especialmente metanol concentrado, entre otros. Se quitan algunos volátiles y este es el principio detrás de la torrefacción. Aquí ya les dije algunas de las características. Las propiedades físicas y químicas de la biomasa van a aumentar entre 10 a 30%. En cuanto a la energía típica y el balance típico, un 70% de la masa inicial de la biomasa se retiene como producto, que contiene alrededor del 90% de la energía inicial de la biomasa. Después se hace una conversión y el 30% restante es el que se convierte y nada más tiene un 10% del contenido inicial de la biomasa. Hay una densificación de energía como de un factor de 1.3% y se puede lograr gracias a la torrefacción. Generalmente la ganancia energética en comparación con la pérdida energética se debe al hecho de la pérdida de masa durante la torrefacción. Estamos hablando aquí de oxígeno, de hidrógeno y de muchas otras cosas involucradas. Pero lo que quiero señalar es que las corrientes volátiles muchas veces se convierten, hay carbonización y por eso se pierden muchos de los volátiles. Esto significa que en algunos casos hay pérdida de energía. En un diseño adecuado y en un proceso de torrefacción adecuado, el Torrey Gas sale de la unidad en un ambiente combustionado y el gas combustible es el que se utiliza para el proceso. Es el gas para el calentamiento, el secado y la torrefacción. Es importante entender cómo está la biomasa antes de meterla a la unidad de torrefacción. Hay que entender su contenido porque queremos ver si no vamos a terminar teniendo un gas más húmedo. Si tenemos un gas más húmedo, podemos reducir la temperatura adiabática. En la temperatura de flama adiabática estamos alrededor de 1000 grados centígrados. Esa es la que se requiere para tener un gas combustible. Pero el contenido de humedad de la biomasa no debería exceder un 15% de su peso. Un proceso típico para la torrefacción de masa consiste en cinco secciones. Tenemos la unidad de torrefacción en donde entra. Tenemos un enfriador, tenemos un quemador, tenemos un secador. El enfriador hace que no entre en contacto con otras cosas que no queremos. Y bueno, si pasa por todas estas unidades, tenemos un resultado correcto. Se puede lograr una operación térmica, pero esto va a depender del contenido de humedad de la biomasa, así como de la severidad del tratamiento de torrefacción. Hay que mencionar que entre más alto el contenido de humedad, más gas se va a necesitar para lograr los resultados. Y eso también significa que va a dar como resultado alguna energía u otra. Hay que entender las propiedades y la energía que vamos a utilizar para tener los resultados deseados. Hay diferentes tecnologías existentes que fueron desarrolladas para otras aplicaciones, especialmente para la biomasa, para la capitación. Muchas veces se buscaba tener un producto sólido como resultado, pero ahorita se están haciendo investigaciones de diferentes universidades, compañías e institutos. Ya se están haciendo a escala piloto y de laboratorio. Son tecnologías que se están buscando para mejorar el proceso de torrefacción. Podemos incluir diferentes rotadores, podemos tener hornos específicos, entre otros equipos. Estos estudios ya se están haciendo, pero todavía no hay muchas plantas comerciales que están operando con este método. A pesar de que se han hecho reformas energéticas en el mundo, todavía hay muchos retos técnicos que tenemos que abordar para poder utilizar la torrefacción. Tenemos que entender cómo hacerlo a gran escala y algo que sea económicamente factible. Hoy en día no hay ninguna tecnología que sea superior a otra. Todavía todas nos presentan oportunidades y retos. Aquí estamos resumiendo los beneficios principales de los reactores de torrefacción. Son tecnologías que ya se están creando. Obviamente hay que tener diferentes parámetros controlados, como la temperatura. Y todos los procesos varían un poco. Generalmente el proceso de torrefacción se basa en un reactor que rota, pero tenemos que tratar de evitar los riesgos de carbonización. Hay que evitar cualquier tipo de carbonización durante la torrefacción, porque si no va a reducir la eficiencia del proceso y además puede dar como resultado inconsistencias en cuanto a la calidad del producto sólido. Nada más, algunos reactores de torrefacción pueden dar una buena distribución de partículas. Este es el caso del microwave reactor y del torridal bed reactor que ven aquí. El que tiene hornos múltiples, que es el último que vemos, nada más puede producir cantidades bajas y no de todos los tamaños de partículas. Hay otros reactores, por ejemplo, el que dice de cama o lecho movible, puede tratar partículas más grandes. O sea, cada uno es diferente. Esto quiere decir que tenemos que seleccionar el reactor con base en las características de la biomasa que tenemos. Si no, hay que pretratar la biomasa para llegar a las condiciones necesarias que requiere el reactor que seleccionamos. En todos los casos, una buena distribución de partículas y una buena biomasa nos va a poder permitir controlar el proceso y tener mejor calidad en el producto sólido. Dependiendo del tipo de reactor, también va a cambiar la escala del sistema. Y esto nos podría traer otros retos. Por ejemplo, si estamos viendo el área de superficie del reactor y el volumen del reactor, podemos tener diferentes resultados en cuanto al desempeño del proceso. En el reactor del lecho móvil, tenemos que entender bien cómo está la distribución del calor en los reactivos y en los lechos para tener buenos resultados. Una solución posible para la configuración de tu refacción, al tener algunas limitantes, podría ser aumentar la capacidad del reactor teniendo plantas modulares, aunque la modularización puede ser una solución cara, especialmente si el diseño del reactor fue caro. La mayoría de las tecnologías de tu refacción que vemos hoy en día han sido diseñadas, han sido probadas y están utilizando ya la biomasa. No es resultado únicamente de una consideración técnica y de una limitación técnica y una consideración económica, sino que tenemos que entender cuáles son los recursos que tenemos. Además, es resultado de una demanda muy específica de recursos de biomasa. Todos están sujetos a normas de emisiones. Debido al precio bajo y a las regulaciones que tenemos, hoy están aumentando los desechos que se generan con biomasa y esto deberíamos evitarlo. Ya se están haciendo pruebas piloto en algunas plantas que están mostrando las diferentes características de las tecnologías de tu refacción. Hay una necesidad de tener mayor investigación para poder entender mejor los procesos y también entender cuál va a ser su efecto económico. En este contexto, ya se han hecho diferentes estudios, se han hecho diferentes proyectos, como les menciono, especialmente para evaluar el potencial de esta torrefacción para operar residuos industriales y dar como resultados productos sólidos. Tenemos un reactor de lecho fluidizado, que todavía no es muy común en las aplicaciones, pero ha sido seleccionado como tema de mi proyecto de doctorado. Lo escogimos porque tiene muy buenas ventajas, por ejemplo, que es muy flexible, que tiene altas tasas de transferencia de calor y de masa, muy buenas operaciones continuas y una distribución de temperatura uniforme. Para todos aquellos que no conocen la tecnología, quiero que vean, este es un reactor en donde un gas o un líquido se mete a través de un lecho a una velocidad lo suficientemente alta como para suspender las partículas sólidas y esas partículas sólidas son manejadas como si fueran un líquido. Aquí tenemos que entender cuáles son las ventajas de la tecnología y por qué la vamos a utilizar. Queremos ver hasta qué tanto se puede utilizar para aplicaciones industriales. En esta diapositiva pueden ver una imagen del aparato experimental. Es el que se diseñó como parte de mi proyecto de doctorado. El reactor de doctorado consiste en una unidad de gas, un sistema de gas, la torre de torrefacción y básicamente el reactor en sí consiste en lo que pueden ver acá. Tiene un diámetro de 100 milímetros y está alrededor cubierto de vidrio. Lo que está afuera está diseñado para operar en condiciones de alto vacío. Tiene una bomba de vacío como la que ven en la imagen y este nos ayuda para ver cómo está funcionando el reactor sin perder ningún tipo de ventaja. Con esta bomba podemos saber qué presión tenemos en el proceso. En estas condiciones de vacío tenemos un coeficiente de transferencia de calor como el que pueden ver en la gráfica y es suficiente para asegurar que estamos manteniendo las propiedades que necesitamos. También acá abajo podemos ver el material de aislamiento. Aquí utilizamos jitomates pelados para alimentar el equipo, nada más para este proyecto de doctorado. Se hicieron diferentes pruebas de torrefacción con partículas de cáscara de jitomate de 1 o 2 milímetros. Se utilizó además arena de cuarzo muy finita, entre 100 y 400 micrones como material. Se hicieron las pruebas de torrefacción, como les menciono, no se describen aquí a detalle, pero mostraron que los procesos físicos y las propiedades físicas y químicas mejoraron de manera significativa con la torrefacción. Especialmente se encontró que entre más alta sea la temperatura y más largo el tiempo de resistencia, tenemos un aumento del valor calorífico, una reducción del contenido de oxígeno y una mejora del comportamiento hidrofóbico. Aquí aseguramos que tenemos un buen rendimiento, tanto de calor como de masa. Estos resultados dicen que la cáscara de jitomate puede ser un muy buen material para la torrefacción, así que seguiremos analizando cómo se puede utilizar la torrefacción para aplicaciones de agricultura. La tecnología de torrefacción puede ser muy útil para entender la degradación térmica de los residuos industriales, especialmente por la inercia térmica. Aquí tenemos una tecnología que puede garantizar una calidad consistente y uniforme en el producto sólido, que es difícil de obtener con muchas otras tecnologías de reactores. La conclusión fue además respaldada por una comparación que se hizo entre el resultado de las pruebas de torrefacción con un reactor de lecho y otras pruebas. Además de las diferencias físicas aparentes entre el rendimiento de biomasa y de energía, así como de la composición química del producto sólido, entre la biomasa que se obtuvo de torrefacción y la otra configuración, bueno, lo que yo quisiera aquí enfatizar es que el color de la cáscara del jitomate que se obtuvo con el proceso de torrefacción no fue el mismo. Y esto se interpretó como evidencia del perfil de temperatura que no era uniforme, en el que llamamos pocket bed, a diferencia del lecho fluidizado. Además, las partículas negras que obtuvimos también las consideramos como consecuencia del efecto y la descomposición de la cáscara del jitomate y de qué es lo que sucedió en el lecho de reacción. Continuando con este producto, mi actividad de investigación se enfoca principalmente en la optimización de la tecnología propuesta, especialmente lo que tiene que ver con la separación de los productos sólidos y las partículas inertes. Queremos ver si la tecnología nos va a presentar algún tipo de limitante. Queremos ver cómo va a funcionar la operación, si utilizamos diferentes partículas. Todo eso lo estamos estudiando actualmente. Estamos también viendo aspectos de la torrefacción con un software de simulación que se llama Aspen Plus. Y también estamos estudiando la composición del torgas, cómo el gas va cambiando y cómo la biomasa va cambiando con la torrefacción. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pueden realizarla en español, puesto que tenemos el equipo aquí de traducción que nos está apoyando. ¿Tiene que ver con el uso de la torrefacción? En este contexto, me gustaría saber cuáles son los retos principales y las oportunidades para utilizar esta tecnología de la biomasa o cualquier desecho. O en otro contexto, por ejemplo, en el uso de la pirólisis, tal vez de la gasificación. Muchas gracias por la pregunta tan interesante. Actualmente, la torrefacción se utiliza como pretratamiento tanto para pirólisis como para gasificación. La razón principal no es solamente que reduce el costo de los tratamientos subsecuentes, porque ahora es más fácil utilizar la biomasa, se puede almacenar además de manera más fácil. Y también desde un punto de vista químico, la torrefacción presenta otras ventajas. Lo principal es que después de la torrefacción, la biomasa tiene un contenido de oxígeno más bajo. Esta es la razón por la que algunos investigadores han demostrado que antes de la pirólisis, el uso de torrefacción puede producir una mejor calidad de biocombustibles. Todo esto se debe al contenido de oxígeno más bajo, que muchas veces es el problema de los bioaceites o biocombustibles. En cuanto a la gasificación, los investigadores ya mostraron que el aspecto principal en cuanto a la producción de alquitrán es importante. No sé si el alquitrán es el problema principal de gasificación. De hecho, Johanna va a hablar del tema y él va a mostrar. Es una parte muy importante del proceso. Se puede condensar dentro, pero si no se maneja de manera adecuada, podría bloquear el reactor. Básicamente están buscando diferentes formas de reducir la presencia de características no deseadas con la torrefacción. Por eso yo creo que la torrefacción antes de la gasificación puede reducir la cantidad de alquitrán. Eso es muy, muy importante. Y otra cosa es que puede aumentar el valor calorífico. Y esto, bueno, por la misma razón es importante. Acuérdense que el resultado es un contenido menor de oxígeno y eso es muy importante. Muchas gracias. ¿Se puede reducir los tiempos? Porque la reducción de tiempos para algunos podría ser importante. No sé si se podría escalar la tecnología de alguna manera y no sé si se podría controlar estos tiempos de residencia. Sí, tal vez no di detalles de las pruebas de torrefacción, pero uno de los aspectos principales es que esta tecnología permite reducir el tiempo y ese es un aspecto fundamental. Durante mi prueba, no sé si la mostré. A ver, déjenme regresar. Durante mi proyecto, bueno, hice pruebas con tiempos de reacción de cinco minutos y los resultados caloríficos son bastante buenos. Creo que la tecnología tiene muy buenos aspectos en cuanto a la flexibilidad de esto. No solamente porque nos permite asegurar una mejor calidad del producto sólido, pero también nos permite reducir el tiempo, que puede ser un aspecto fundamental desde un punto de vista industrial. Nos ayuda muchas veces tenerlo mucho tiempo no es suficiente. Esta es la razón por la que los procesos bioquímicos requieren mucho tiempo para hacer una conversión, con tal vez de biogasa, bioetanol. Necesitamos una buena tecnología que nos proporcione las ventajas que buscamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre del Instituto Politécnico Nacional, por favor reciba el siguiente certificado. Es un detalle nada más. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. 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 Gracias.